De todas maneras, cuando tú cheques tú mismo o empiezas a escuchar, que a lo mejor se escucha un poco batido, eso siempre chécalo, porque sí se oía, pero se puede oír mucho mejor, entonces o te pegas más al micro o ni modo lo agarras o pides que te cambien el micrófono porque está un poco batido. Entonces, bueno, eso como observación, siempre checa tu micro porque es tu herramienta de trabajo. Tu energía es muy baja, pero es muy buena, o sea, funciona porque hay esta risa en donde uno está diciendo, ¿así habla de verdad este muchacho o no? Y tus chistes están bien escritos, traen discurso, o sea, están buenos, entonces no importa que los estés diciendo tan lento porque caen muy bien. Yo creo que al que debes llevarte tus próximos shows es al niño, aunque te va a decir chistes de amor. Y todo de la mamá así como de ya habló. Lo de la una, por ejemplo, tienes un par de reglas de tres que podrían ser más chistosas. En el de la una contra las buenas costumbres y tu punchline es algo de un pedo. No, está muy bueno la una contra buenas costumbres como para que los hierros con un chiste tan fácil de pedo. Pero fue que se rió el niño. No, fue otro, el niño se rió de toda la rutina. Sí, como el niño se rió de la pipi, como él le pasa, ¿verdad? Sí, sí, sí. El de par de agujas, también tu cierra de que su par, su par, su par de agujas, lo veíamos venir, entonces también ese está muy predecible. La mona, el pasuco, no sé qué, ¿qué haces con una lista? Si la hicieras más interminable porque la gente se empieza a reír en tus pausas y en tus pausas. Yo creo que si la haces más larga, te daría más risa. Nada, me gusta mucho tu rutina y me gusta el delivery que tienes, no es el que tiene la mayoría de los convenientes. Y yo creo que eso te va a hacer que detalles mucho, entonces felicidad. Muchas gracias, maestra Carlos. Gracias.